¡Coches de patrulla! ¡Hey, Matt! ¡Mucho trabajo, eh! ¡Bien! La ciudad se siente muy tranquila para mí. Parece que todos los revoltosos están durmiendo. ¡Silencio, Matt! ¿Oyes a alguien llorando? ¿O soy solo yo? ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Es Ben el tractor! ¡Hey, Ben! ¿Has visto a alguien llorar? ¡No! ¡Oh, muy bien! ¡Despertemos a Gary el camión de la basura! ¡Él podría saber algo! ¡Hey, Gary! ¡Sí! Perdona que te moleste, pero ¿has escuchado a alguien llorar? ¡No! ¡Muy bien! ¡Nada aquí! ¡Vamos a ver en la calle! ¡Ella es Susie, el pequeño coche de color rosa! ¡Oye, Susie! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Las luces no funcionan y tienes miedo a la oscuridad? ¡Entiendo! ¡Y no se puede ver mucho aquí! ¡Está bien, Susie! ¡Estás en muy buenas manos! ¡Pero podrías usar las luces delanteras! ¡Oh! ¡Los faros están rotos! ¡No es extraño que estés asustada! ¡No te preocupes, Susie! ¡Matt conseguirá hogar seguro! ¡Oye, Matt! ¿A dónde vas? ¡Ahora entiendo! ¡Frank está a solo dos calles de distancia! ¡Él será capaz de escuchar! ¡Hey, amigo! ¡Necesitamos tu ayuda! Susie tiene que ir a casa, pero sus faros están rotos y la calle es demasiado oscura para ella. ¿Vas a ayudarnos, Frank? ¡Gracias, Frank! ¡Ustedes podrían acompañar a Susie de vuelta a casa! ¡No te preocupes, Susie! ¡Matt y Frank te acompañarán! ¿Has oído ese ruido? ¿Dónde viene eso? ¡Mira esa sombra! ¡Se ve como un monstruo de miedo! ¡Hay que dar marcha atrás! ¡Oh! ¡Es Billy la retroexcavadora! ¡Está conduciendo dormido! ¡Hey, Billy! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Billy, ¿puedes decirnos cómo volver al centro de la ciudad? ¡Increíble, Billy! ¡Muchas gracias! ¡Y por favor, no manejes dormido! ¡Adiós, Billy! ¡Hasta luego! ¡Aquí va Susie! ¡Y está en un lugar seguro! ¡Adiós, Susie! ¡Y no te olvides de tener tus faros reparados a primera hora de la mañana! Matt, Frank, nos vemos la próxima vez. ¡Chao, chao!